¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido es el canal de Animatoys! ¡Ya! ¡Pero yo prefiero Animatoys! ¡Esto sí que es para partirse de risa! ¡Ya, ya! ¡Pero prefiero Animatoys! ¡Mi nivel de lujo! ¡Que no, que no! ¡Animatoys! Esto lo solucionaremos con el reto de las 200 piezas de colores Ya verás que divertido, papi ¿Papi? ¿Papi? ¿Dónde se ha metido? Qué divertido es hacer casitas con estas piezas Pues el reto consistirá en pasar de un lado a otro del pasillo Intentando no tirar ninguna pieza de color El que consiga tirar menos piezas, ganará la ronda Habrá 5 rondas, cada una de ellas más difícil que la anterior Quien gane más rondas, será el vencedor del reto ¿Preparado, papi? ¡Preparadísimo! ¡Pues comenzamos! Hola, chicos Yo soy Dasha Y esto es... ¡Amadox! ¡Con cuidado, Sergio! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Esto está chupado! ¡Yeehá! ¡Dígame! ¡Va, va, 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 va! ¡Esta la tengo que ganar! ¡No! ¡Se me están cayendo muchas! ¡Muchas! ¡Ve, va, 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 va! ¡Ve, va, va! ¡Esta vez lo haré bien! ¡Vamos, poco a poco! ¡A toda velocidad! ¡Toma ya! Pasaré por el ladito ¡Y ya está! ¡Venga, que ya he ganado una! ¡Lo puedo fallar! ¡Toma ya! ¡No me lo pienso! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No puedo colocar bien el pie con tantas piezas! ¡Este nivel es imposible! ¡Habéis que me he pegado! ¡Ha salido ganadora! ¡Sí! ¡Vamos!